Desde la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán esperan que el verano de 2024 traiga mejores números para la actividad que el negativo 2023. Sinceramente desde diciembre del año pasado hasta este, nos atravesamos todo un año de muy fuerte inflación, pero este año estamos ofreciendo muchísimas facilidades en cuanto a los pagos para que los clientes puedan acceder a todo lo que necesitan. Bueno, tenemos unas muy buenas expectativas respecto al año pasado. La Navidad del año pasado fue una temporada mala para nosotros, esperamos que este año sea bastante mejor. No, el pago con tarjeta sigue liderando la tabla en cuanto a medio de pago, esperamos entre un 80% de pago con tarjeta, como viene sucediendo en todo el año. Aparte, bueno, con esto de la estancación de la inflación con las tarjetas de crédito pudimos lograr acuerdos interesantes, ofrecer 3, 6, 9 y hasta 12 cuotas sin interés también. Desde diciembre la mayoría de los comercios, o gran parte de ellos, han decidido cambiar su horario para vivir a las 5 y media y cerrar a las 9 y media. No fueron todos los comercios, por lo cual recomendamos a la gente que si tiene cliente de algún comercio visite sus redes sociales para consultar el horario que tiene. Sí, la verdad que en enero cambia un poco el movimiento, pero siempre se mantiene porque como bien decís, si bien la gente se va de vacaciones, también tenemos llegada de gente que viene de visita a nuestra hermosa provincia, por lo cual no hay una importante baja porque lo que hay es cambio de público, digamos. Gracias. Gracias.